El senador Francisco Burckes, que se encarga de la cuestión económica en el Partido Acción Nacional, dice que la presión ciudadana es lo que nos queda para obligar al gobierno y al poder legislativo a eliminar el impuesto especial a la producción y servicios, IEPS, a la gasolina, que es de 5 pesos por litro. Mientras que los legisladores panistas se pronuncian por un recorte del IEPS del 50%, Burckes sostiene que se debe eliminar. En febrero, con las actuales reglas, se espera un alza de 10%, dijo Burckes, al precio de las gasolinas, que tendrá un impacto en la carestía y eso solo se puede detener la inconformidad de la sociedad, expuso. Dijo que solo se han dado a conocer sacrificios cosméticos de la clase política que es corresponsable con el Ejecutivo Federal de la aprobación de presupuestos y deuda que ya ponen en peligro el grado de inversión de México. Incluso Francisco Burckes dijo que ya se manifiesta una crisis económica que será inaguantable para la sociedad dadas las condiciones de carestía y alta deuda pública, Eduardo. Bueno, pues el gasolinazo ya está, de que se pueda revertir se ve muy difícil, pero ya las propuestas de disminuir en 50% el impuesto IEPS podrían contribuir a hacer menos pesada la carga de todos los mexicanos. Muchísimas gracias Francisco Montaños por la información y por tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo.